El jueves 26 de mayo, el director regional de UNICEF para América Latina, Bernd Ossen, estuvo en Honduras, donde aprovechó para reunirse con un grupo de 50 niños y jóvenes quienes le plantearon algunos de los problemas y preocupaciones más importantes que se viven en los barrios capitalinos. Las chicas y chicos reunidos en el centro comunitario de la colonia Roberto Soazo Córdoba subrayaron la pobreza, la inseguridad y la mala calidad de la educación como algunos de los puntos que más les inquietan. ¿Cuáles son las preocupaciones que ustedes tienen y cuáles son las recomendaciones que ustedes pueden dar a nosotros adultos? Si no lo que se da no es seguridad de parte de las fuerzas policiales y militares, sino que lo que se nos da es una agresión, una represión, un maltrato, tanto a nosotros los jóvenes como a las personas adultas. Y hemos tenido el caso de los compañeros del técnico Luis Bográn, que se supone que nosotros somos libres para expresar lo que nosotros sentimos y tal vez nosotros expresamos por medio de marchas, cosas así, pero no es justo de que la fuerza policial y militar nos reprima, nos golpee o nos tranque de encerrar lo que nosotros queremos expresar hacia el mundo. Si no mejoramos nuestro sistema educativo, difícilmente vamos a poder cambiar un montón de cosas, es una cuestión de cultura, es una cuestión de que podamos tener una educación de calidad y si tenemos educación de calidad vamos a tener más oportunidades, vamos a pensar diferente y no vamos a meternos ni en pandillas, ni en drogas. Hicimos un festival que se llamó No Más Violencia Juvenil en el Barrio, fue una actividad bien bonita, hubo varias gente que fue, nos acompañó y giramos invitación a los medios de comunicación y no llegaron. Quizás no sé, les dio miedo, no les gustó porque era pequeño creo el show ese, pero igual no llegaron. Pero de repente días antes hubo un asesinato por un colegio y eso sí fue una bomba exagerada por todo el país, entonces creo que ahí tenemos que enfocarlos, como decía el compañero. Pero hay que dar la noticia de la violencia, sí, pero enfoquémoslos en lo mejor, en lo que nosotros estamos haciendo en este momento, en querer cambiar el país. En los colegios públicos hay alumnos excelentes, hay que reconocerlo, pero hay niños que no estudian y los que estudian es porque sacrifican algo, hacen algo. Y la mayoría de los colegios piden libros y el niño no tiene para comprarlo, ese es un paro para su educación. Puede que el niño es excelente, pero si no tiene para comprar un libro, se queda retrasado. O sea, es mucho más el riesgo que corremos nosotros las mujeres, incluso aunque vayamos acompañadas de un varón, agarran al varón y nosotras quedamos ahí, y nosotras así como que somos las más afectadas en ese aspecto. Nosotros miramos un policía, a veces hasta de los mismos policías nosotros nos dicen, ay, adiós mi amor, y que no sé qué. Nosotras así como que, pienso que me voy a sentir segura porque está él ahí y más bien me está acosando. Si yo le contara mucho de mi barrio, da tristeza, porque la recreación de los niños es andar recogiendo las balas que los mareros dejan ahí, y ponérselos de collares es la recreación de ellos, o agarrar un palo y andar jugando guerrillas, que es la recreación de ellos. Todo, por ejemplo, en mi instituto hay bastantes problemas, se nos está cayendo el muro, no hay aulas, hay muchas situaciones que en serio necesitamos que el gobierno venga a ayudarnos, porque en campaña el señor presidente, uy, Dios mío, a todas, hasta las viejecitas iba a besar y todo, ¿dónde está? Yo no lo he visto, no lo he visto en una colonia marginal aquí donde vivimos nosotros. Aquí en Honduras cada quien rema por su lado, necesitamos que nos escuchen, porque si nosotros no hacemos huelga, nadie aquí, nadie hace nada. Aquí la mayoría de las familias son pobres, pues nosotros vivimos en un país pobre, aquí hay personas que sobreviven con menos de 20 lempiras diarios, y de ahí vienen varios problemas, el problema de la educación, de que no podemos ir a los colegios porque no tenemos dinero, el problema del trabajo, aquí a los jóvenes no nos dan trabajo, las mujeres somos súper discriminadas en los trabajos y cuando nos dan trabajo somos acosadas, somos maltratadas, somos explotadas. El agua lleva una vez al mes, dos días cada vez que llega, entonces el barril de agua vale 30 lempiras, el agua que nos llega al mes se nos gasta en dos, tres días, vivimos seis en mi casa y hay que comprar un barril de agua todos los días. Ajá, mi mamá gana 100 lempiras diario, si gasta 60 lempiras en dos barriles de agua, le quedan 40 para la comida, somos cuatro que estamos estudiando, ¿qué vamos a comer? Entonces son cosas que se vieron poquito, pero se hacen grandes. Realmente yo creo que este país tiene oportunidades, pero a lo mejor no están invirtiendo los recursos que existen en la mejor manera posible. Yo creo que ustedes pueden ayudar a asegurar que los recursos que sí existen en el país se invierten en la infancia y en los jóvenes para que ustedes tienen la oportunidad, no únicamente de terminar una educación, pero también realizar algunos de los sueños que tienen en la vida. les deseo todo lo mejor y muchísimas gracias por compartir su tiempo conmigo. Un gran aplauso a todos ustedes. Muchas gracias. Chao.